Bueno, vamos a comenzar esta casi última parte del encuentro, del primer encuentro de la plataforma. Se trata de recoger las preguntas que el público queráis hacer, que tengáis pendientes, que durante la tarde seguramente se habrán acumulado bastantes, entonces os animamos a participar ahora y se abre la veda para todas esas preguntas que hayáis podido… parece que hay una. Sí, que no sé si he entendido bien la postura en un punto de Sánchez Almeida. Es sobre el derecho al olvido. Hubo aquí una conferencia cuando se abrió la sección dentro de este colegio de Derecho de la Tecnología de las Comunicaciones, en la cual parece que todo el mundo estaba a favor del derecho de olvido y que Google era un monstruo por no borrar las informaciones. No sé si me parece que tú decías lo contrario, que hay que evitar la lobotomización y el Alzheimer y que las cosas deben seguir publicadas. En fin, no sé si te entendió bien. Bueno, yo tengo una opinión muy iconoclasta al respecto y voy a ser franco. Yo pienso que el derecho al olvido, por encima de todo, es un negocio. No es otra cosa, no es un verdadero derecho, no existe como tal, no está positivado como tal. Si acudimos a la Constitución Española, tal como he dicho antes, en el famoso artículo 18.4, que es del que trae causa la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que dice es que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esto es lo que dice. O sea, es un límite del uso de la informática, pero garantizar el honor y la intimidad. El tema de los datos personales, hasta el punto de que no se pueda publicar nada el nombre y apellidos de una persona que objetivamente hizo algo en el pasado y que ya forma parte de la historia colectiva, eso no se puede publicar. Tenemos que borrar todos los historiales de todo el mundo, tenemos que destruir las hemerotecas. ¿Todo por qué? Porque ha sido indexado ahora por Google, ya estaba ahí antes. Entonces, el derecho al olvido como tal, desde mi punto de vista, no existe. Existe el derecho a la intimidad, es el que garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la misma forma que la Declaración Universal habla del derecho a que se respete la honra y la reputación de las personas. Pero ese derecho al olvido, como está planteado, de Alzheimer Digital, pienso que no procede. Y no nos engañemos, detrás del derecho al olvido lo que hay es una inmensa red de empresas que viven de borrar información de Internet, que viven de intimidar, que tienen sistemas automatizados que fríen a mensajes, a webmasters que no paran de recibir amenazas de que borren cosas. Entonces, claro, la mayor parte de las pequeñas empresas de Internet no tienen la capacidad económica para afrontar pleitos interminables. Entonces, cuando empiezan a recibir mensajes de este tipo, pues lo borran. Y es una desgracia. O sea, realmente, yo coincido con la posición de Milagros del Corral, que fue directora de la Biblioteca Nacional, que frente al derecho al olvido ya reivindica el derecho a la memoria, porque es un derecho de toda la sociedad. Puedo añadir solo una cosilla. También por ir a caso práctico, y lo cuento, no deja de ser anecdótico, pero en el momento en que entra a funcionar en Google el derecho al olvido, a nosotros nos llega una noticia nueva sobre un caso que ya habíamos publicado y nos da por buscar en Google lo que ese caso había generado. Y al pie de la búsqueda tenemos una notificación, que es la notificación que ahora aparece cuando algún resultado de la búsqueda ha sido omitido por morde del derecho al olvido, que no deja de ser una marca que le hemos puesto a esto de retirar enlaces de Google. Y entonces entras en una enorme paranoia sobre si esa cosa que tú has publicado alguien ha podido trabajarla con respecto a Google para que se elimine del buscador. Luego descubrimos que si Google te retira una noticia del buscador, te avisa, te lo notifica oficialmente. Luego descubrimos que eso también puede ser un problema porque hay medios de comunicación que dicen así, pues hago una noticia sobre que me has borrado esta noticia del buscador. Y esa noticia no se borra del buscador, porque es relevante que Google decida que algo no es relevante quién va a decidir lo que se olvida y lo que no se olvida. Pues a mí me puede parecer relevante que la persona, la que sea, y es que no voy a poner el nombre de esta persona en concreto porque ya tenía más lío todavía, una persona, la que sea, puede ser olvidada lo que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de derecho al olvido suena muy bien, a todos nos gustaría, sobre todo si tienen un mínimo de presencia de Internet, que no hubiera algo que hay, y a todos nos gustaría que hubiera una cosita que no estuviera, pero lo realmente complicado es que en realidad estamos hablando de empresas, que no hay un derecho internacional que regule a estas empresas a hacerlo de una u otra manera, que al final quien más peso va a tener en las negociaciones con estas empresas para que retiren de sus buscadores este tipo de cosas son quienes más capacidades económicas tengan para encargarse de contratar abogados, y que además el proceso, aunque Google quiera hacerlo transparente porque es un marrón increíble en el que les han metido, por muy transparente que lo quiera hacer, al final le acabará buscando las vueltas para hacerlo, para hacer algo que funcione a su favor, como decía él, al final estamos hablando de mundos corporativos. Para los periodistas es muy confuso, porque hay algo que ha desaparecido del buscador y tú no sabes qué es, es realmente confuso, más allá de que en realidad quien debe eliminar el contenido, si es que debe eliminarlo, no es Google, sino la página donde está ese contenido. Decía, perdón, que la cosa es todavía más grave porque ni siquiera esto afecta directamente a las informaciones, es decir, si alguien denuncia a Google o pide a Google que retire un comentario que ha dejado un lector en un medio de comunicación en el que se hace referencia a determinada persona, Google, en mi opinión, y es mi opinión, creo que sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de control, o sea, yo creo que Google está atendiendo absolutamente todas las peticiones que le están trasladando sin verificar si hay causa o no, que no es así. Bueno, ahora lo explicas tú entonces. Si el comentario está en la misma URL de la noticia que hemos publicado, se desindexa la noticia. No se desindexa el comentario, o sea, lo que se desindexa es entero la noticia, ¿no? Con lo cual, aquí puede haber mucha artimaña por parte de mucha gente para, vía comentarios, intentar que se desindexen informaciones que son correctas. Bueno, yo creo que es bueno discrepar. Yo antes dije que el catálogo de derechos fundamentales no es un catálogo cerrado y estático. Y yo creo que el derecho al olvido es algo que yo todavía no sé muy bien cómo va a quedar. Pero las nuevas tecnologías han permitido romper el espacio y el tiempo. Y en ese sentido nos permiten recuperar cosas de nuestro pasado que hasta nosotros mismos hemos llegado a olvidar. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo venía a resolver un conflicto que se plantea ante la Agencia de Protección de Datos Personales. Tiene una primera parte que es muy importante y es la sujeción de Google a la normativa europea. Ellos se querían escapar. Y tiene otra cosa que yo no sé si es bueno o no es mala. Y es que hace recaer en Google la competencia para quitar el enlace de Sindesar. Yo no estoy de acuerdo. Yo escuché a Milagros del Corral cuando nos reunieron ahí en la Casa de América y hablaba de la memoria histórica y tal. Pero yo pensaba, porque he participado, los archiveros y documentalistas cada equis tiempos hacen expurgos. Y eso sí que se va a la basura. ¿Me explico? Yo recuerdo que el primer asunto que tuvimos en España sobre esto fue el del profesor Meón. Perdónen ustedes, el profesor que viccionó la vía pública. No sé si se acuerdan cuál fue. Un profesor de un instituto especialmente duro. Hasta que un buen día un alumno del instituto metió su nombre y descubrió que ese profesor cuando era joven había sancionado por viccionar en la vía pública. Y posteriormente había sido publicado el indulto en un boletín oficial de una provincia. No sé si era Toledo o no sé qué. Claro, a partir de ese momento el profesor perdió todo su prestigio en el instituto y se convirtió en el profesor Meón. Él fue a Google. Google le dijo lo que decía Google en aquel entonces. Mire usted, nosotros lo borramos hoy pero nuestro buscador de información va a entrar en el boletín oficial de la provincia. Y a continuación lo que va a hacer va a ser volver a meterlo en nuestra base de datos. Por lo tanto yo no puedo hacer nada, decían ellos. Pues un juez le obligó a poner un filtro para que quitaran esa información. Hoy en día ya determinada información que aparece en los boletín oficiales no es indexable por los buscadores de información. Hay partes que no son indexables. Con lo cual nos estamos adaptando a la nueva realidad. Yo creo que el tiempo tiene que jugar. O sea, el gallego este que consiguió la sentencia, pues la verdad era un asunto muy tonto. Pero claro, él había sido declarado quebrado en una publicación en La Vanguardia además. Y él quería pues rehacer su vida. ¿Vamos a evitar que la gente pueda rehacer su vida? ¿O seguiremos con la idea esa de calumnia que algo queda? Pero queda para el resto de nuestra vida y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo creo que hay que darle una solución. No sé si la solución es la correcta, la que ha adoptado el Tribunal de Luxemburgo, pero yo creo que la gente puede cambiar. De hecho, en nuestra legislación vemos que hay determinados mecanismos, mediante, por ejemplo, fotos que nos hemos permitido hacer, pero que posteriormente podemos intentar recuperar mediante una indemnización. O sea, que sí que hay mecanismos dentro de la normativa española para intentar recuperar eso que hemos hecho y que ahora queremos que no se divulga, que no se vuelva a divulgar o que no esté en la plaza pública. ¿Que es muy difícil con las nuevas tecnologías? Sí. Pero yo creo que eso hay que trabajarlo y darle dos vueltas. O sea, yo creo que algo de derecho al olvido debe de existir. Discrepando con mi ilustre compañero Carlos, pero es bueno que haya discrepancias, que si no esto es un lado muy aburrido. Bueno, continuamos con las preguntas. Ya que estamos con poco tiempo, porque esto tendríamos que acabar el cuarto, pido brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta. Bueno, se oye. Se refiere al tema de la piratería y del papel que desempeñan grandes periódicos y grandes televisiones sobre la piratería a internet. La están demonizando y las redes P2P las están poniendo como si fuera, no sé, una barbaridad. Entonces, eso además tiene unas consecuencias culturales muy grandes, porque no vamos a estar siempre dependiendo de la industria de Hollywood. Hay muchas más cosas en cine y en otras cosas que están en internet y que afortunadamente, gracias al P2P y a la Mule y a esas cosas, pues la gente nos podemos acceder a ellas. Quería preguntaros un poco si en el terreno este de la piratería, la propiedad intelectual, derechos de autor, la plataforma va a hacer algo. No hay una estrategia común al respecto todavía y sería… Yo sé lo que piensa Carlos y sé lo que pienso yo y se parece, pero creo que no sería responsable. Y es una de las líneas de trabajo que tenemos que hablar. Ya a título individual, ¿vale? Yo creo que hay debates que traspasan ya ese momento en el que intentábamos hacer que hubiera cosas que no sucedieran, ¿no? Que la gente no hiciera cosas que va a hacer de todas maneras. Entonces, adaptándonos a ese nuevo ecosistema, qué tipo de modelos fomentamos y qué tipo de modelos no fomentamos. Y yo creo que está bien que dejemos de pensar en descarga bueno, cine malo, a pesar de que tengamos una posición crítica con las industrias culturales, porque al final Megabloat también vive de la concentración de la atención y de la rentabilización de esa atención. No es lo mismo Megabloat que el P2P, por mucho que nos guste el libre acceso a los contenidos. Conceptualmente, pero insisto, y esto es una opinión mía personal, como casi siempre inspirada por la de otras personas que hablo a menudo, no es lo mismo una red para compartir que la rentabilización de una sola persona del contenido producido por otra persona. Por empezar ya a lo siguiente, que si ya, pues, dejando atrás que evidentemente la gente no va a hacer lo que la industria quiere que haga, va a hacer otra cosa que quiera hacer. ¿Cómo adaptamos todo? No sé si es una de las líneas prioritarias, después de todos los temas que han salido a lo largo del día de hoy para la plataforma, pero seguro que es un debate en el que podemos entrar y no terminar nunca. Yo solamente quería apuntar una cosa sobre este debate, más que nada por lo que has dicho, has citado concretamente grandes medios y televisiones. Yo el otro día intenté hacer una reducción al absurdo, un artículo que se llamaba ¿Cómo abusar de la ley de propiedad intelectual? Que lo que venía a explicar es que, de la misma forma que los grandes medios han demonizado Internet y se pretende utilizar estas leyes para limitar el acceso a determinadas informaciones, de la misma forma, gente que se ha batido el cobre en las calles, estoy hablando fundamentalmente de periodistas y también periodistas freelance que han estado filmando contenidos de todas las movilizaciones de los últimos años y después han encontrado que sus vídeos se sacaban de contexto y salían en televisiones sin pagarles nada. Y de la misma forma, un montón de fotografías de ciudadanos, del tuit que subían al Twitter o al Facebook y que después aparecían misteriosamente publicadas en papel en periódicos de distribución nacional. Y bien, la misma ley de propiedad intelectual permite actuar administrativamente contra estos grandes medios y pedir, tal como he explicado antes, el cierre del medio, la incautación de su dominio.es. Imaginemos que un buen día se dice que ABC.es, por motivos de interés nacional, ha de ser embargado. O bien, retirar contenidos, quitarles publicidad. Todo eso se puede hacer. Entonces, yo lo que llamo a la movilización de toda la gente que ha visto que sus contenidos se han publicado, digamos, de forma no autorizada en grandes medios, tienen una ventanilla electrónica gratuita que no necesita abogado para denunciar a esos grandes medios por piratería. Pero por piratería con ánimo de lucro que incluso, además, puede ser delictiva. Porque es que, no olvidemos que no son hermanitas de la caridad, que un vídeo de 15 segundos en televisión vale mucho dinero. Y vale mucho dinero la atención publicitaria. Entonces, pienso que tenemos que desarrollar mecanismos de... Lo primero, el propio ciudadano que se movilice, o sea, la gente que le ha pasado, que empiece a moverse. Y en la medida de lo posible, desde la plataforma, vamos a intentar arbitrar mecanismos para facilitar todavía más esa defensa del ciudadano. Gracias. Yo quería hacer un par de preguntas. La primera sobre la plataforma en sí. Si se ha planteado la idea de aceptar socios que no sean necesariamente periodistas. Por ejemplo, un activista que difunda en vídeo o haga fotos habitualmente. Ya está. La mayoría de la gente, incluso de las organizaciones que están en la plataforma, no son organizaciones periodísticas. Y entendemos, además, que cuando se abra para que a título personal la gente pueda unirse, no se le va a pedir carnes de periodista a nadie. Porque, volviendo a la reflexión que hacíamos esta tarde, se trata de cómo protegemos entre ciudadanos, incluidos periodistas, y otro tipo de profesionales o no profesionales, la información más que una cuestión puramente de gremio. Y la otra sobre la ley de seguridad ciudadana, en el apartado en el que limitan el uso de imágenes de la policía. Si en un supuesto en el que una persona está haciendo un streaming, por ejemplo, si en ese momento se da una carga policial y aparecen imágenes de la policía, eso también implicaría la sanción. La ley de seguridad ciudadana todavía no se ha aprobado. Pero eso está prohibido actualmente. En la ley orgánica 1 barra 82, cuando habla de las excepciones del derecho a la propia imagen, habla de la excepción de los personajes públicos, y hay una excepción a la excepción, y es la de los policías. O sea, que en teoría, con la ley, entiendo, aquí podemos estar discutiendo, con la ley orgánica 1 barra 82, un policía que es captado a su imagen, puede plantear una demanda de carácter civil contra el que le echa la imagen. Otra cosa es que el policía esté inmerso en un acto que tenga trascendencia pública. Y en ese caso, el derecho a la información prevalece sobre el derecho a la imagen. No sé si me he explicado bien. Es una interpretación que hago yo. Carlos. No, 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 vamos a ver. Primero, la ley esa existe, es cierto, pero hay una ponderación judicial, que es lo que va a faltar con la ley de seguridad ciudadana, que ese es el gran peligro. El problema de la ley de seguridad ciudadana es que es una norma que se va a aplicar por la administración pública, es decir, por la autoridad administrativa. Luego tendrás la posibilidad de un recurso contencioso administrativo pagando tasas, no lo olvidemos, pero al final, de momento, el miedo ya te lo han metido y el procedimiento ya lo tienes. Y estamos hablando de una multa de 30.000 euros. Vía administrativa. Yo prefiero tener la garantía judicial, o sea, si a mí un policía concreto considera que hay un abuso en el derecho a la información y que, o incluso que esas fotografías se han tomado con el objeto de cometer delitos contra los policías, ¿vale? Pues ahí se interviene una autoridad judicial. El problema es que se está dando un mecanismo con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, se está desplazando a la órbita administrativa todo lo que antes había una garantía jurisdiccional penal porque estaba en el libro tercero del Código Penal, en el libro de las faltas. Y lo que se pretende es hacer desaparecer todas las faltas, faltas que además tenían multas muy alejadas, mucho más pequeñas que las que establece la ley de seguridad ciudadana, pero que tenías derecho a un juicio con fiscal, con tu abogado defensor, etcétera, etcétera, y que valoraba en última instancia la sanción a un juez. Ahora lo que se pretende es que sea la delegada del Gobierno la que imponga las sanciones y solamente después venga una revisión contenciosa administrativa que encima te va a costar costas de abogado, procurador y tasas judiciales. Es una desprotección absoluta. Perdona si... Vamos a ver. Hay algo que repugna a los que nos dedicamos a los temas de libertad de información y es que sea la autoridad judicial la que tenga que vigilar la libertad de expresión y limitar la libertad de expresión. Eso estaba en el artículo 2 de la ley de prensa. Recuerda, creemos que con la democracia eso se había acabado. Y sin embargo lo rompimos, ¿cuándo? Con los consejos audiovisuales. Y detrás ha venido propiedad intelectual. Yo sinceramente creo que es una de las vías que tenemos que luchar. Mire usted, de acuerdo, se puede pasar en la libertad de expresión, pero que lo decían los jueces. El gran problema es que tenemos una justicia... No voy a decir lo que dijo un alcalde que está en la cárcel, por cierto. Pero bueno, sí, una justicia cachona. Tenemos una justicia que es lenta y aleatoria. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, yo algún asunto lo llevo al TSJ de Galicia, porque sé que el TSJ de Galicia lo gano, en Valencia lo gano, pero en Madrid lo pierdo. Y eso, señores, rompe el principio de igualdad de los ciudadanos. Y claro, si tuviéramos una justicia ágil, una justicia que funcionara bien, no tendríamos que estar poniendo estos parches administrativos que en el fondo corrompen los derechos fundamentales. Estamos muy mal de tiempo, así que tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en el debate.